Le agradezco mucho a Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación de Puebla, que nos acompañe en esta tarde para hablar del regreso a clases de manera segura. Melitón, ¿cómo está? Buenas tardes. Estimada Magda, muy buenas tardes para servirte. Díganos, por favor, ¿ya están listos para iniciar con este nuevo ciclo escolar? ¿Y es oportuno regresar, sobre todo cuando estamos en esta tercera ola de contagios? Estimada Magda, fíjate que la pregunta es obviamente muy principal, pero hay que tomar en cuenta que llevamos un año siete meses, un año seis meses de confinamiento. Y esto ha tenido repercusiones muy serias, muy negativas en la formación integral de las niñas y los niños, sobre todo. La parte socioemocional es la que más se ha visto afectada. Diríamos que los procesos educativos no se han interrumpido. Sin embargo, son incompletos porque falta la presencialidad. La presencialidad lo que contribuye es fundamentalmente a esa parte de la sociabilidad en los alumnos, de la convivencialidad tan necesaria. Por ello es que, al considerarse la educación como una actividad esencial, creemos que es posible regresar si lo hacemos de forma organizada, de forma colaborativa y de forma solidaria. Entonces, en Puebla nos venimos preparando, no de ahora, sino venimos en un proceso desde enero, ya llevando a cabo acciones preparativas y consideramos que estamos listos para regresar el 30 de agosto. Secretario, dígame una cosa, porque justamente ustedes eran de esas entidades que se habían mantenido a distancia durante todo este tiempo. ¿Qué los hizo cambiar de opinión de un momento a otro o los obligaron a cambiar de opinión? Fíjate que yo creo que la sociedad no sabíamos a qué nos enfrentábamos cuando llegó la pandemia. Todos creíamos que iba a pasar en un mes, en dos meses o regresamos en seis meses. Y lo que estamos observando es una pandemia que llegó para quedarse. Por lo tanto, si nosotros seguimos postergando seis meses más, hay quien habla que todavía tres años más va a durar esta pandemia de manera muy grave, pues entonces estaríamos cancelándoles el presente y el futuro a todos los niños y las niñas. Entonces, consideramos que el espacio de la escuela es un espacio seguro si se siguen todos los protocolos. Existen otros ámbitos de la sociedad donde están menos protegidos y más expuestos a los contagios. Cuando existen aglomeraciones en los supermercados, en los mercados, en los cines, en las playas. Y la escuela se vuelve un espacio seguro de contención tanto para la parte emocional como para evitar los riesgos. Y obviamente tiene que ver con no regresar de forma convencional como antes de la pandemia. Hay una situación que sin duda genera una gran preocupación entre los padres de familia. ¿Qué van a hacer si de pronto se presenta un caso positivo al interior de alguno de los planteles educativos? ¿Van a cerrar toda la escuela? ¿Van a aislar el caso? ¿De qué manera van a actuar en Puebla? Se aísla el caso y se aísla el grupo. Esa es la primera parte del protocolo. Consideremos que hay tres filtros y que todos son importantes. El primero es desde la casa. Los padres de familia han colaborado siempre y hoy lo harán de manera todavía más responsable. Si un papá, una mamá o un tutor verifica que no tenga ningún síntoma el niño o la niña, y si lo tiene, no lo manda, ya con eso está contribuyendo a limitar los riesgos. El segundo filtro es al entrar a la escuela, un equipo de padres de familia y de maestros estarán recibiendo a los alumnos y mirando si no presentan algún síntoma. Y el otro filtro es en el salón de clases. Entonces creo que con eso ya contenemos. Pero si de pronto encontráramos a alguien que presenta síntomas, en ese momento se le aísla, se establece la comunicación con la Secretaría de Salud, se le atiende y si es necesario, por confirmarse este caso, se aísla todo el grupo haciendo las pruebas necesarias. Esa es la parte que nos señala el protocolo. Entiendo entonces que no se cerraría la escuela completamente. ¿Qué va a pasar con los casos asintomáticos? ¿Cómo les van a dar seguimiento o cómo los van a monitorear? ¿Van a estar aplicando pruebas al interior de las escuelas o cuál será el protocolo para poder estar supervisando en esta situación? Claro. Fíjate que aquí en Puebla estamos llevando a cabo, hoy empezó un trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, se llama Puebla Te Cuida. Estamos aplicando un conjunto de instrumentos de diagnóstico para identificar, por ejemplo, comorbilidades. Todos los alumnos que presenten alguna situación de vulnerabilidad, hablaremos con los padres de familia para que no se presente, por ejemplo. Entonces, en este caso, en relación a lo que dices, estaremos muy atentos a presentarse cualquier síntoma para actuar de manera inmediata y poder generar el aislamiento necesario y evitar que se siga un posible contagio. Si esto fuera una cosa generalizada en una escuela, entonces se suspenderían las clases en la escuela. Tenemos experiencias como las que ya hemos visto. Creo que vale la pena tomar esos aprendizajes. Por ejemplo, en América Latina, Argentina regresó desde febrero a la fecha, Costa Rica se mantiene en clases, Nicaragua nunca paró, Francia, Italia e Inglaterra estuvieron intermitentes. De pronto suspendían, regresaban. Creo que es algo que probablemente vayamos a vivir. No lo conocemos porque no lo hemos vivido como la pandemia cuando empezó, pero creo que el regreso organizado y la toma de decisiones pertinentes y responsables de acuerdo a las situaciones que se presenten va a ser clave. Bien, entiendo que en este caso de los niños que mencionaba que tengan alguna comorbilidad, pues seguramente será porque sepan que el niño viene ya con esta condición y que finalmente entonces a fin de cuidarlos evitarán que se presenten, pero no va a haber pruebas aleatorias. No, las pruebas aleatorias solamente cuando existan síntomas. En los grupos entonces en ese momento. Bien, dígame una cosa. Se hablaba, por ejemplo, y si me está fallando el dato, por favor, corríjame. Se decía que en medio de la pandemia había cerca de 1.500 escuelas que tenían alguna problemática, vaya dentro de la infraestructura, que habían sido vandalizadas o que no estaban en condiciones de regresar. ¿Ya están listas todas las escuelas? ¿Ya las arreglaron? ¿O de cuántas estaríamos hablando que estarían pendientes? Son 480 las que están pendientes. Las tenemos plenamente identificadas, ya supervisadas en campo, y estas 480 ya están en proceso. Seremos muy responsables. Muy responsables. Si no hay condiciones, esas escuelas se postergarán a su regreso. 15 días, un mes, en el momento en que el CAPSE, que es la instancia constructora de espacios educativos, termine. El día de ayer, visité algunas escuelas de la Sierra Norte. Quiero decirte que esta semana, de lunes a hoy viernes, se llevaron a cabo los consejos técnicos escolares, y en todo el Estado, solo 48 escuelas no llevaron a cabo su consejo técnico presencial. Más de 10,456 escuelas fueron las que estuvieron sesionando ya dentro de los espacios educativos en el consejo técnico. Eso habla de que las escuelas están con las condiciones básicas gracias a la colaboración de los padres de familia que del 11 al 13 se hicieron unas faenas extraordinarias y de que se ha mantenido el cuidado de las instituciones educativas. Hay recursos para este retorno a clases y se cuenta con el presupuesto suficiente porque es bien sabido que ahora en medio de la pandemia también se requieren condiciones extraordinarias. El poder garantizar inclusive algunos insumos, pero no nada más durante el arranque, sino durante todo el ciclo escolar. ¿Qué me dice de esto? Claro, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa, ha dispuesto los recursos necesarios para rehabilitar todas las escuelas que fueron vandalizadas y que están identificadas y son 480. Segundo, también se ha dispuesto un presupuesto para un kit, un kit mensual que se va a entregar, ahorita está planificado de agosto hasta diciembre. entonces son los insumos básicos para la desinfección, para la limpieza de aquí a diciembre están garantizados mensualmente para cada escuela. Ok, ¿para todos los alumnos o solamente para las escuelas de manera general? No, para todas las escuelas, sí, para todas las escuelas dependiendo del número de alumnos se les otorgará la cantidad de gel, la cantidad de cloro y de otros insumos. ¿Y de qué presupuesto estamos hablando, secretario? No tengo el dato exacto, pero cuando menos de estos insumos para darlos mensualmente creo que son 119 millones, nada más de esa parte. De la parte constructiva no la tengo precisa porque es otra instancia la que se encarga, pero con mucho gusto en otro momento te la comparto. Ahora, hay dudas entre los profesores, entre los académicos después de que empezó a fluir información acerca de la vacuna de CanSino. La preocupación es si de pronto les van a tener que aplicar una segunda dosis. ¿Qué les han comentado a ustedes las autoridades federales? Las autoridades federales todavía no nos han comentado nada en cuanto al análisis riguroso de la COFEPRIS, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado porque se ha convertido hasta en una mercantilización. Cuando las empresas productoras de vacunas son las que declaran que se requiere otra vacuna, pues indudablemente que el negocio es apetecible. Por eso, hay que ser muy críticos para atender lo que las instancias de salud nos determinen. Y si ellas nos dicen que se requiere una segunda fase, obviamente que nosotros estaremos siempre dispuestos y generando las condiciones para que se vacunen. El día de hoy, por ejemplo, estamos vacunando a los maestros de nuevo ingreso. Los procesos de asignación de plazas mediante concurso son permanentes y hoy se están vacunando aquí en la secretaría aproximadamente mil profesores nuevos. ¿Con qué vacuna? Cancino. Cancino es la que se ha destinado en Puebla para el magisterio y esa es la que es homogénea a todos. Dígame una cosa, ¿qué va a pasar con aquellos chavos que de pronto desertaron de la educación que por alguna circunstancia ya no volvieron? Hablábamos hace un momento y veíamos el caso de Guanajuato, eran cerca de 80 mil los estudiantes que definitivamente no volverán a las aulas. Ustedes ya tienen una estadística del nivel de deserción que pudieron haberse registrado durante este lapso de pandemia y más allá de eso me parece que lo fundamental es cómo le van a hacer para recuperarlos. Sí, claro. Estimada Magda, te quiero decir que en Puebla desde enero impulsamos una campaña que se denominó Nadie Afuera, Nadie Atrás y fue una verdadera cruzada de padres de familia, de maestros, supervisores, jefes de sector de todos y quiero decirte que hasta hace un mes y medio aproximadamente todavía teníamos la cantidad muy baja que representaba el 0.3 de deserción que es bajísima que eran aproximadamente 5 mil 500 alumnos de los cuales se venían recuperando y solamente faltaban por recuperar aproximadamente mil 500 entonces no tenemos ese gran problema de la deserción ha habido un trabajo muy arduo permanente planificado y creo que eso es lo que nos ha dado los resultados. ¿Cómo les fue con el huracán, Grace? Algunas escuelas también se vieron afectadas ahora en medio del paso del huracán. ¿Esas escuelas están listas para abrir el lunes? Algunas no, fueron aproximadamente 36 escuelas las que fueron afectadas. tenemos el diagnóstico preciso pero algunas fueron árboles que cayeron por ejemplo en la plaza cívica afectaron alguna bodega rompieron algunos cristales entonces son daños menores son daños menores solamente donde hubo afectaciones serias algún salón de clases pues ese salón no podrá regresar pero son pocas las que sí estamos dando seguimiento fueron las vandalizadas y reitero fueron 480 esas sí requieren una intervención mucho más completa porque fue saqueado los cables de electricidad los baños entonces ahí sí están teniendo cirugía mayor estas instituciones bien secretario le agradecemos mucho estos minutos con Meganoticias y bueno nos mantenemos pendientes sobre todo el poder analizar y poder dar seguimiento a cómo regresan a las aulas este próximo lunes claro que sí Magda muchas gracias gracias